Mariposa, Pilar, como algunos tips de esta prueba, que no era tu especialidad, pero dos o tres palabritas. La clave es lograr esa coordinación necesaria con la velocidad. En el ritmo, no perder la coordinación que requiere la técnica de Mariposa. Me encantó la definición, coordinación en velocidad. Perfecto, perfecto. Por carril 5, Anika Delgado Cotec, Ecuador. Vamos a ver cómo le va a la Maca Ceballos, no una nadadora de estilo pecho. Y por carril 4, Chepard, Vito Seguera, Venezuela. No, pero en esta prueba ella se siente bien. Los 50, los 100 Mariposas, los corre bien. Bárbaro. Bueno, ya estamos listos para arrancar. Vamos las dos a Argentina. Vamos a Argentina. Prueba liberada. Y ya estamos en competencias. Como siempre, por los carriles centrales está Pinto, la venezolana, una nadadora de mucha experiencia. Las hermanas Pinto, sin duda. También Martín. Vamos a ver cómo viene Macarena Ceballos. Macarena Ceballos que viene acá por el carril número 7. Está cerquita del podio, pero está un poquito más atrás. Ya estamos en los últimos 5 metros. Banderines rojos, ya entramos en las bollas rojas. Y la prueba se queda, me parece que con el carril número 5. Para Ecuador. Ecuador, otra vez. Ecuador, Delgado Cotec, ¿no? Delgado Cotec. Exactamente. Se queda con el oro. La venezolana Pinto, también con mucha experiencia en el podio. Medalla de plata. Ahí nomás Macarena Ceballos del podio a centésimas. Pero muy buen registro, Raúl. Sí, 27-48. 27-36 fue el podio. También allí completó en el octavo lugar la nadadora Tamara Ponce, la otra argentina. 28-58. Creo que había estado un poquitito más veloz quizás hoy Tamara por la mañana. Pero bueno, por muy poquito, ¿no? 30, 20 centésimas. 28-36. Importante igualmente la clasificación en una prueba que Argentina habitualmente nos representaba Belén Díaz en esta carrera. Exactamente. Ahí estamos con las argentinas. Dale, Pilar. La tengo a Maca conmigo. Dale, dale. Bueno, felicitaciones Maca. Linda prueba, ¿eh? Me gustó. Gracias. Uy, me dolió mucho, no. Estoy muy contenta. Otro sudo en ando pruebas que normalmente no hago, 50 Mari. Pero nada, contenta de lograr el cuarto puesto. Creo que quedé para sumar puntos. Está bueno. Se te vio también bien en las pruebas de pecho. ¿Cómo las sentiste vos? ¿Cómo las viviste? La verdad que ayer tenía un conjunto de emociones muy grandes. A la siesta nació mi sobrina, Ahijada. Así que la verdad que no estaba con la cabeza acá. Pero bueno, a mí por suerte pude dar vuelta a la página. Ella está bien y nada, contenta, contenta. Lo primero que te dije, felicitaciones tía. Entiendo tu emoción. Hoy ya pudiste poner la cabeza acá. Sí, sí. Obvio que las ganas de estar allá son grandes, pero poder estar acá en Argentina siendo una de las más grandes. Y estar perdiendo por eso. Así que... Bueno, gracias Pilar. Felicitaciones para Maca. Felicidades. Y quiero ganar. Estamos constantemente alentando a todos para poder ganarlo. Gracias. Gracias. Gracias.